también ahora y a mi piche me quedas y que no la vueles y pa y luego para sacar ya no te lo voy ya juegan más ya juegan más más tanto así les digo ya está usted de juego rápido va contando córrele córrele cómo vas a resolver el partido ya no tengo hoy va empezando córrele ahí está pide mamones sí si 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 yo también se guarde me voy a operar 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 acércate más acércate más acércate más mira no Aura aquí mira eso otra vez eso no te juntes Aura del otro lado muévete hasta el lado en medio en medio a la barda muy bien te digo a la barda tú crees que me acuerdo de tus pases salen así siempre los hacía yo que nos enseñaste te acuerdas una nada más una si moni así vamos 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 este balcón aquí vamos vente 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 p vente 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 ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡No pides la de puta! ¡Sí! Desmárcate, moni. Jálale, jálale, jálale para allá. Jálale. Tranquila, tranquila. Sin falta. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¡Eso! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, chavos! ¡Deja el balón! ¡Ve la jugadora! ¡Apóyate, apóyate! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tócala, tócala, tócala, tócala! Me levantó mucho. ¡Órale! ¡Órale! ¡No! ¡Esa no! Tranquila, caras, caras. ¡No lleven prisa! ¡Aguátenla más! ¡Aguátenla más! ¡Órale! ¡Ese es la loca! ¡Tócala, moni! ¡Tócala rápido! ¡Este para atrás! ¡Este para atrás! ¡Jala, ahora! ¡Jala! ¡Órale! 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 ¡Otra vez! ¡Órale! 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 No te va a caer, Moni, muévete. Por la banda. Atrás, atrás, atrás. Tranquila, tranquila. Aguántale, aguántale. Aguántale, aguántale. Árale, Moni. Regresa, regresa, deja la pelota. Otra vez. A la banda. Venga, la van a dar. Arale, atrás, atrás, Moni. Toca, Laika. Silpau, silpau. Arale. Tócala, tocala otra vez. Eso, vamos. Llega. Arale, hacela así. Eso. Otra vez, otra vez. Desmárquense. Eso, para que toquen. Que se quede un hombre aquí. ¡Ah! Tócate, tócate. Quédense. No, no. Muévete, Moni, muévete. Muévete, en medio. En medio. Órale. Tranquila, deténla, deténla. Ahora sí, quédale, quédale. Eso. Eso, bien, 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 bien. Laila, muévete más, hija. Muévete más, Laila. No, ya se puede. Tóquenla, tóquenla. Tóquenla. Sí, no tiene música. ¡Eh! No siento que la toca la cáncer, Láscara. Llévala, llévala, llévala. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Atrás! Atrás, Láscara, sí, hasta allá. No, ya no le dieron la presión. Mucho. Lo he pisado. No, pero es que la gente son convenidas. ¡No salga! No, pero ahorita viene la masa. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Tóquenla! Bueno, vengo los abogados. ¡Otra vez, Lóvis! ¡Hijo, vengo los abogados! Es que, es que vamos a salir. No vayas, 10 años, 10 años, 10 años. Ya se casaron también ellos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Hay que tener, exactamente! ¡Hay que tener eso, eso! ¡Exactamente! ¡Los chavos corren mucho! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Exactamente! ¡Tanquilo! ¡Tóquenla, toquenla, marinas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Llévatelo! ¡Tanquen una vacuna allá atrás! ¡Allá atrás, allá atrás! ¡Bien, bien! ¡Allá está! ¡Órale! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Chiris! ¡Vamos! ¡Vamos, Chiris, vamos! Métete en medio, Mone. ¿Quién es a orillada en medio? ¡En el huequito! ¡En el hueco! ¡De tela, de tela! ¡Ay, Mico, cuando llegas, cuando se me hacen un corredón, no descansan. ¡Ya lo sé! Sí, pero... ¡No, Chiris, avanza más! ¡Avanza más con la pelota! ¡Ahí, párate, párate! ¡Márcale! ¡Córrele, morse! Para los rebotes, hija. ¡Córrele, córrele, gánala! ¡De dos almoce! ¡De dos almoce! ¡Llamas corta! ¡Végale, végale! ¡Órale, tócalas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tócalas luego, Lago, Mone. ¡De primera! Muévete la banda Moni, abre tu banda ¡Claro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Quién está en rebote? ¡Su bata! ¡Otra vez desmárcate al otro lado! ¿Quién? ¿Quién quiere? ¡Clancha! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya la marcó, Chiri! ¡Chiri! ¡Chiri! ¡Ya la marcó, hijo! ¡Calma! ¡Calma! ¡Claro! 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 ¡Claro, papá! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Usted juegue nada más y ya! ¡Juégale! ¡Acércate! ¡Acércate, Solchi! ¡Solchi! ¡Acércate! ¡Claro! ¡Claro, hasta aquí! ¡Tóquen a las dos! ¡Juégale! ¡Juégale! ¡Qué sea, papá! ¡Ya fue ganando! ¡Ya fue ganando! ¡Ya fue ganando! ¡No está aquí, güey! ¡No alcance nada! ¡Viva la gol, güey! ¡De cabeza! ¡Córrele! ¡Qué está contando, güey! ¡Córrele! ¡Qué está contando! ¡Qué está contando! ¡Qué está contando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Órale! ¡Jala, jala, marca! ¡Jala! ¡Bien, bien! ¡Ah! ¡No te metas! ¡Alguien! ¡Venga, Xochitl! ¡Si no la alcanzas, no lo cometas! ¡No lo cometas! ¡Olé! ¡Bien, moni! ¡Carajo, échale! ¡Atrás! 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 ¡Muélate, muélate, muélate! ¡Muélate, muélate! ¡A la barda, a la barda! ¡Aaah! ¡Money! ¡Aquí, lo tócala! ¡Aquí, lo tócala! ¡Aquí, lo tócala! ¡Atenas, Osi! ¡Vamos, mamá! si bueno alcanzalo no sale no sale ni bien a la banda ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cochín! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Órale, Moni! ¡Gol! ¡Hija de ser! ¡Bien, Moni! ¡Bien! ¡Se le vamos, Moni! ¡Ahorita sale! ¡Celos! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Rápido, lo que te estás contando, güey! Ya no, déjalo, 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 Romel En medio, métete en medio, Romel ¿Cómo? ¡No, amigo! ¡Baja! ¡Bien! ¡Bien, ahorita, bien! ¡Venga, rebajen! ¡Bajen! ¡Güera! ¡Güera! ¡Pégate con el hombre, güera! ¡Bajen! 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 ¡Huera! ¡Déjala para atrás! No, para atrás, para que empiecen a jugar Tuya, Moni, es tuya, ¿eh? ¡Sí! Ábrete, cariño, no te mueves, caras. La chupamos. Otra vez, otra vez. Atrás, atrás, Chiris, atrás. Atrás, Chiris. Eso, bien. Muévete, Moni, muévete, muévete, muévete. ¡Champis! ¡Champis! Ya se cansaron, pidan su cambio, caray. Bien, Moni, bien, vamos, vamos. Moni, con fe, hija, con fe. Sí, claro. Y tú ya me vi y ya me tomé la pecera. ¡Ay, no! Esa pecera de la... ¿Ves? Ella te ha visto que en la escala. Así que... Me dieron. Vamos a la boca. Cero, cero. Vamos, Moni, vamos, Moni, vamos, vamos. ¡Órale! Vamos, Moni, vamos, Moni, vamos, vamos. ¡Órale! Ahí está. Levántala. Un chelana. Un chelana. Me trae igual. ¡Sin pao, Xochitl! ¡Sin pao! Es que usted es una chera la camita. Sí, es que tú es una chera. Es esa, es esa. No sabes qué. No sabes qué. No sabes llevar. ¿Elas chicas? Sí. ¿Mejor? ¡Rápido, rápido, Xochitl! ¡Venga, rápido! ¡Xochitl! 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 No, es que era que se le volvino para los de la oficina. ¡Ganla. ¡Ganla, gánala! ¡Tú, Laila! ¡Para, demoni! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A atrás! ¡Mátete más! ¡Mátete más! Más, Mito, vas a la pared. ¡Más a la pared! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí te va a caer, Mito. ¡Nomás la empujas! ¡No te metas a la portería! ¡No te metas a la portería! ¡No te metas a la portería! las piernas, creen que no juegan órale bien, ahí la otra ahí está Sochi, ahí está Sochi al otro lado, al otro lado cara, está Sochi al otro lado para hacerle hijo para, 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 quédate con ella quédate con ella, quédate con ella llévala, llévala, tranquila por eso me repite yo no me dejaba nada, lo dije, lo dije a ella no quiero que tu hija venga, va conmigo ella me dice, quiero que me juegas a mí si no entero, no tengo ni cuenta no la piernas wey, échala pa atrás, que salgan de ahí, échala pa atrás no, órale, vámonos, 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 vete, vete tú le, tú le, tú le, aquí lo paraste que te quédate a mí parada, está parada la tiene que soltar la pareja, la pareja, la pareja ¡ah y caza la cara! ¡Ah! Diego hace la cara le damos al aire no, algo así vamos a deslojar órale sin palo, sin palo Muevete, Moni. ¿Quieres ahí? ¡Tírenle! ¡Gol! Calma, chavos. Tranquilos, tranquilos. ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Calma! ¡Cócila ya! ¡Pero no cometas foul! Desmárcate eso, desmárcate, así, así, nueve, así, bien. ¡Órale! ¡Órale! ¡Llévala, llévala, llévala! Cuídala, cuídala, cuídala. Ahí, Laila, 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 en medio, en medio. ¡Está, señor! ¡Falta, señor, papá, ya es falta de saco! ¡Falta! ¡A mi equipo, a mi equipo! ¡A mi equipo! ¡Juegan aquí atrás! ¡Ey! ¡Con todo, Moni! ¡Con todo! ¡Falta, salve adelante! ¡En medio de la barrera! ¡A huel, señor! ¡A huel, portera! ¡Fuerza, dije! ¡Ahí huel, portera! ¡Sí! ¡Fíjense, ¿para qué tiene? ¡A fuerza! ¡Calma, calma, calma, chavos! ¡Ahorita voy! ¡Ay, ya no, ya no es así! ¡Aquíde! ¡No pasa ni nada, ni le juegan! ¡Tracilo, tranquilo! ¡Llévatela, llévatela, llévatela! ¡Qué pasa! ¡Eso, Moni! Márcale acá que era una Ya está, ya marcó Ya, ya, ya Échale, échale Métete al área, métete al área Métete al área Ey, ey, una, Laila, una Nada más una No te metes tanto, no tanto Laila, Laila, con ella, mira Ya te corrió Deja que le pegue Sochi Deja que le pegue Calma, calma, chavos Calma Allá, ahí, ahí, ahí Chavo, hasta un lado, allá, a qué lado Calma, calma No, todavía no acaba No, todavía no acaba Sí, sí Hasta que acabe Nada, nada Calma, calma, calma Calma, calma Ahí en medio, en medio, en medio Métete, vaya uno en medio No, no, Moni, no Cala, Moni, cala Cala, Moni Calma, Chiri Mantén el balón Mantén el balón Manténgan el balón, güey Métanse, órale Métanse ahí Ay, no Con ganas, carajo Órale Ahí Quinta banda, quinta banda Robert Ahí, párate Sí, mi amor Busca la falta, güey Busca una falta Ahí está ¿Qué está diciendo de la niña? La niña está ya solita Ahí vamos Ahí vamos ¿Es qué? Hasta que pite Hasta que pite ¡Vean la jugadora! ¡Denis! ¡Vean las jugadoras, carajos! ¡Tírala, tírala! ¡No vean el balón! ¡Vean la jugadora! ¡Vean! ¡Está atrás, Chiri! ¡Sin Pau! ¡Sin Pau! ¡Sin Pau! ¡Sin Pau! ¡Sin Pau! ¡Sin Pau! ¡Ya dale vuelta! ¡Órale! ¡Órale! ¡Esto se lo estaba dando, vende con la Chiri, señorito! ¡Sí, no aguantas! ¡Ambos aquí en todos! ¡Es que no aguanta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vete al medio, si la estás dando todas al medio! ¡Llévala, llévala! ¡Órale, córrele, córrele! ¡Ese! ¡No, fue el señor! ¡Fue falta, profe! ¡No es falta, no es falta! ¡No, es bote! ¡Dásela, dásela, dásela, dásela! ¡Rápido, muévete, moni! ¡Muévete, moni, muévete, en medio! ¡Métete, Denisse! ¡Métete, métete! ¡Llévatela, llévatela! ¡Cometa, Faul, pues! ¡Llévatela! ¡Sin falta, Aura! ¡Llévatela! ¡Sin falta, Aura, sin falta, Aura, sin falta! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Aplausa, atrás, moni, con ella! ¡Llévatela! 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 ¡Vamos, Aura, muévete! ¡Llévatela, llévatela! ¡Aura! ¡Ya no vayas, no vayas! ¡Está bien, párate, párate ahí, párate ahí! ¡Tres minutos! ¡No manches, va cada uno, pues! ¡No manches! ¡Ay, Aura! ¡Uno! ¡Sin falta! ¡Sin falta, carajos! ¡Se va, se va, se va! ¡Mírala! ¡Sochis! ¡Sálquense de ahí! ¡Están todos atrás! ¡Salga más a la media cancha! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Sin falta, sin falta, Saura! ¡Ey, acá! ¡Sin falta, tranquila! ¡Eh, bacha! ¡Llévatela! ¡Que te comete a Fao, Romen! ¡No, no, no! ¡No le lleguen! ¡No le llegues! ¡No le llegues! ¡Que te comete a Fao! ¡Eh, cada quien a una, Chiri! ¡Eso, llévatela, llévatela igual! ¡Tócasela igual! ¡Tócalela ahí! ¡Tócalela ahí! ¡Tócalela ahí! ¡Tócalela ahí! ¡Tócalela ahí! ¡Qué bonito! ¡Quítate, Aura! ¡Quítate, Aura! ¡Órale, Aura! ¡Órale! ¡Así! ¡Ay! ¡Solo, solo, solo! ¡Llévatela! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Solo, solo tú! ¡Sin falta, sin falta! ¡Pontera, pontera! ¡Eh, Chiri! ¡Sacá de este lado! ¡Eso es! ¡Eso acabó! ¡Híjole la persona!